¡Oh, oh, 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 oh! No temeré, entrelazados por la eternidad. ¡Oh, oh, 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 oh! Que nos estaba hablando de ese tema del diploma de high school. Pero queremos preguntarte, Gracie, a esas personas que tienen la duda de ¿puedo estudiar en mi propio idioma o solo en inglés? Mira, Wendy, sí pueden estudiar en su propio idioma. La plataforma tiene 29 lenguajes, o sea, le va a ser sencillo estudiar. Pero es como yo les digo, tienen que centrarse que están en los Estados Unidos de América. La plataforma principal está completamente en inglés, pero ellos tienen la facilidad de traducir sus clases al español, italiano, francés, portugués, chino, coreano. Tienen muchos lenguajes que tengo incluso estudiantes que dominan el inglés, dominan español. Y entonces hay veces que cogen sus clases en otro idioma para entonces, en el mismo tiempo que están haciendo su high school, están tomando su clase de matemática, por ponerte un ejemplo, que es la primera que me viene a la mente, porque es a la que más temor le tienen todo. Sí, así es. Y le están cogiendo en otro idioma y le funciona. Y le funciona. Y el averaje del tiempo, dicho que el tema lo puedes hacer en tu hogar, en tu comodidad del hogar, pero un averaje del curso, ¿cómo cuánto dura? Ok, normalmente una clase es 30 días. Eso es por lo que el maestro se la sube en la plataforma. La clase está diseñada para que el estudiante lo haga fácil, sencillo, tomándose su tiempo en 30 días. Tenemos ese estudiante listo que esa clase de 30 días te la hizo en 15. Entonces en un mes ya no te tomó una clase, te tomó dos. ¿Y cuántas son? A veces te toman hasta cuatro clases en un mes. Eso está dependiendo de los créditos que necesite el estudiante. ¿Qué necesite? Tenemos experiencia de estudiantes que han tenido que tomar 12 clases, que vienen siendo 12 meses, y me lo han terminado en seis meses, y hasta en tres, porque se trazan una meta. Ok, yo no quiero estar seis meses porque en seis meses ya empiezan las clases en Miami-Dade, por ponerte un ejemplo. Yo necesito terminarlo en tres meses. Y entonces se planifican y lo hacen en tres meses. Por eso se creó el programa, para que tú lo puedas hacer en tu tiempo. Está el estudiante listo, como esto que te estoy hablando, y está el estudiante que esa clase de un mes le toma dos. Pero simplemente porque dice, ah, no, estoy cansado, no tengo deseos de tomar la clase hoy, y no entró al sistema, no hizo su clase, ya eso es una clase que tiene atrasada para el otro día. Entonces, el otro día llegó con la misma historia. Estoy cansado, ay, no, la niña o el niño está enfermo hoy, no, no tengo deseos, estoy vago, lo que sea. No lo hicieron, ya tiene dos clases atrasadas. Entonces, cuando entran, dicen, oh, qué difícil, no, qué difícil, no. Dejaste que se te acumulara contenido. Eso es como cuando tú no quieres lavar el día que te toca. Y tienes un cesto de ropa de este tamaño, así, y entonces tú dices, ah, no, hoy no, hoy no estoy para lavar. Ay, no, pero, y entonces sigues echando ropa, sigues echando ropa, y ese cestico que era chiquitico vino y te está llegando al techo. Entonces, ya cuando te está llegando al techo, tú dices, pero qué pesado es lavar, pero y organizar. Entonces, es lo mismo con las clases. Si tú desde el inicio no te creas tu propio horario, o sea, no te lo está creando Venecer, no te lo está creando el maestro, te estamos dando la oportunidad de que seas tú, tu propio, cómo decir, tu propio manager en tu horario de clase. Entonces, sé responsable para que todo te pueda salir bien. Y sabemos que también vas a estar presente en nuestro evento Justicia para Todos el 5 de mayo. Todas esas personas que nos están escuchando, Venecer va a estar, ya yo te acabo de comprometer, ¿Te acabo de comprometer? ¿Te acabo de comprometer? Para que puedas sacar tu diploma de high school y nos puedes regalar nuevamente tus redes sociales y el teléfono de contacto. Claro que sí, Vene, y con mucho gusto vamos a estar ahí apoyando a los vecinos del 5 de mayo. Sí, para nosotros siempre va a ser un placer estar apoyando a Toy for Kids Miami. Y nos pueden llamar al 305-792-8242. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba eikaschoolhighschool. Eika, rayita baja, high, rayita baja, school. Bueno, y también si ustedes quieren encontrar el website, pueden ir a nuestro website www.tfkmfoundation.org y en el homepage, ahí ustedes van a ver el logo de Venecer, pueden darle clic y directamente se va a ir al sitio web donde pueden encontrar toda la información y también compartir las redes sociales. Sí, Wendy, también es muy importante que siempre nuestros oyentes tengan claro que Venecer no es una institución que nació ayer. Venecer es una institución que lleva 13 años ayudando a la comunidad. La escuela está completamente acreditada, o sea que el diploma que tú vas a recibir no es un diploma donde te van a estar negando en cualquier escuela que tú vayas a presentarte y te pidan tu high school. No, el Venecer es una escuela que está completamente registrada con el Departamento de Educación de la Florida, registrada con el College Board y acreditados por SACS Accreditation, que es una de las acreditadoras regionales más grandes que hay. O sea, cuando tú obtengas tu diploma puedes ir donde tú quieras ir, incluso si quieres estudiar fuera de los Estados Unidos, te sirve tu diploma de 12 grados sin ningún tipo de problema. De hecho, nosotros tenemos estudiantes incluso hasta en España. Es bien importante que siempre tengan eso presente, que hay veces que afuera hay muchos programas parecidos, no iguales. Claro que sí. Más económicos, pero tienen que tener cuidado. Es bien importante que siempre que vayan a tomar la decisión de tener un diploma, ya sea de high school o de cualquier escuela, que estén seguros de que la escuela está acreditada, que la escuela tiene todos los permisos necesarios para que sus estudiantes puedan seguir estudiando. Bueno, muchas gracias y nos ponemos muy contentos de que seas parte de hace mucho tiempo.